Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero les estén pasando muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vengo a preparar espagueti con camarones. Para esta receta yo voy a estar ocupando los siguientes ingredientes. Yo voy a usar de este, varilla de espagueti. Aquí tengo una libra de camarones, ya los tengo empeladitos, desvenados y bien lavaditos. Aquí tengo una libra de espárragos, también ya los tengo bien lavaditos y los corté en tres piezas. Queso parmesán, aceite de oliva, mantequilla, el zumo de un limón, perejil al gusto y dos dientes de ajo bien picaditos. Bueno, vamos a empezar a hacer la receta. Aquí tengo esta ollita con agua, ya casi hirviendo, voy a agregar el espagueti. Voy a agregarle media cucharadita de sal. Y poquito aceite de oliva, más o menos una cucharadita. Y lo voy a dejar que se cocine de 15 a 20 minutos. En esta cazola que tengo aquí, voy a agregar una cucharadita de mantequilla. Y una cucharadita de aceite de oliva. Voy a dejar que se derrita. Y voy a agregar los espárragos. Voy a agregar la cucharadita de oliva. Voy a agregar la cucharadita de oliva. Voy a sazonar con sal. y un poquito de pimienta movida lo tengo a fuego medio voy a estar meneando hasta que se cocinen los voy a dejar que se cocinen de 5 a 8 minutos voy a estarlos meneando para que se cocinen parejo los espárragos los voy a remover de la cazuela ahora en esta misma cazuela voy a agregar 2 cucharaditas de aceite de oliva y 2 cucharaditas de mantequilla voy a agregar el ajo voy a dejarlo por unos segundos ahora voy a agregar los camarones voy a sazonar con sal y poquita pimienta voy a dejarlos que se cocinen de 2 a 3 minutos por cada lado y voy a agregar el zumo de limón y el perejil voy a mezclar y voy a remover de la estufa bueno ya se cocino la pasta la pasé por el colador le voy a agregar la pasta de nuevo a la olla y aquí voy a poner los espárragos y los camarones voy a mezclar bien todo ya está bien mezcladito todo ya quedó el espagueri con camarones y ya está listo el espagueri con camarones y espárragos miren bien ricos bueno pues muchas gracias por mirar mi video que la siguen pasando muy bien el día de hoy no se olvide de dar un like y suscribirse a mi canal bye no se olvide de dar un like